Y nos vamos a la feria de Tempito Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón, arrasando con todo Ciclón, ciclón, llevándote en mi vida, arrastrando mi amor, dejando mi nariz En todo mi corazón, dejando mi nariz Y esto es Exposivos con más de la vida Rata y chingón Rata y chingón Tú eres viento salvaje, ciclón, ciclón Tú eres viento salvaje, ciclón, ciclón Y me puedes matar, ciclón, ciclón Y me puedes matar, ciclón, ciclón Eres como un huracán, ciclón, ciclón Violento es comunal, ciclón, ciclón Como tromba marina, ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina, ciclón, ciclón Como tromba marina ¡Uy! ¡Raca y chingón! Y me puedes matar Sigón, Sigón Y me puedes matar Sigón, Sigón Eres como un huracán Sigón, Sigón Violento es como un al Sigón, Sigón Como tromba marina Sigón, Sigón Y me tienes en la ruina Sigón, Sigón Como tromba marina